Recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Ruby Pérez! 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 ¡Ruby! ¡Ruby Pérez! 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 Que su mami no los mira Saca la mano Antonio que me puede enunciasmar Y si mamá nos diera que el pollo se le puede alber Saca la mano Antonio que me puede en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los mira Saca la mano Antonio que me puede enunciasmar Y si mamá nos diera que el pollo se le puede alber Que mamá esté en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los mira Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá nos quiera que el pollo se puede armar Saca la mano Antonio que me va a ver en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no nos mira Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá nos quiera que el pollo se puede armar En la cocina dale un beso a Lupita que su mami no nos mira Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá nos llega que el pollo se vuelve al mar Saca la mano Antonio que mamá es de la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no nos mira Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá nos llega que el pollo se vuelve al mar ¡Ayuda! ¡Y se fue! Año 1990 Mira, mira, mira que lindo ¡Qué mardita mujer! ¡Ejo! La pista ya no estaba sola Se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Mi alma se enganchó a tu taller luz Lo que estamos son canso alegres El piano es libre de inspiración Sonó amor de amor a dos Rodamos por todo el salón Era una fiesta para dos Era la fiesta para dos Era la fiesta para dos Que linda tu cintura Te aprieto Aprieto Le regalaste a mis brazos Una cintura de pasión Y le conté a tus cabellos Mi gracia que tú a media voz Era una chica para dos Era la fiesta del amor Era una chica para dos Era la fiesta del amor Era una chica para dos 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 Pero el neón se fue apagando Las sillas quedaron vacías El pianista casi mudó Amión borracho en la cantina Que ahora yo Afuera el pito del cerebro El río me escuchó 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 Era la fiesta del amor, era una fiesta para dos Era la fiesta del amor, era una fiesta para dos Era la fiesta del amor, era una fiesta para dos Era la fiesta del amor ¡Oye! ¡Qué linda tú eres! ¡Ven conmigo! ¡Vámonos a compasar conmigo! Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era una fiesta del amor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¡Sulita! ¡Sulita! ¡Qué lindo nombre! ¿Con quién tú andas? Con mi hermanito ¿Con tu hermanito? Ana hermosa, yo ando con mi hermanita ¿Y después de aquí? ¿A dónde te vas? ¿A la casa? ¿Y tú tienes la casa? No 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 hay problema, yo te llamo Por allá van los muchachos del Estefan Iván que me retan los carros Mira, ¿y qué tú crees? Si después que nos bajemos de aquí Nos vamos a comer con unas arepitas por ahí De ensalada de gallina Ay, sí ¿Te gustaría? Ay, sí Ajá Pues vámonos entonces Con una condición Con cuál condición Si me da un buen Es verdad Voy ¡Ay, qué lindo! ¡Vámonos! Año 1986 Dame veneno que quiero morir Dame veneno Dame quiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Dame veneno Dame veneno Dame quiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Dame veneno Hay los ojos de una mora Si cuando sale a la calle De tu aterra te enamoras Hay niña que le presumía Hay niña que le presumía Al que trae de los domingos Te lo pone todos los días Te lo pone todos los días ¡Ay, qué lindo! Cuando estés con él Tendrás que pensar una frase de amor Que le haga creer que solo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él Procura pensar qué vas a decir Porque puede ser que al ir a nombrarme nombres a mí Procura ser de pie en todo No te acuerdes a él o en su ayer Hazme feliz de cualquier modo Porque ahora no te acuerdes a él Porque sin haber derrotado el amor Me arranque la piel ¡Ayuda! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Que fui alguna vez Tu amor de verdad Tu amor de verdad Cuando estés con él Procura olvidar el mundo que yo Contigo por ver conmigo Contigo por ver que eso es realidad Atriz y yo te lo toco Procura hacerle pie en todo No te acuerdes a de nuestro ayer No te acuerdes a de nuestro ayer De cualquier modo Porque ahora te debes caer No te acuerdes a perderlo todo Y el amor me arranque la piel ¡Ay, querido! ¡Me doy! ¡Ay, querido! ¡Fuera! En el año 1983 Fue la primera vez que Dios me dio la oportunidad de llegar a Venezuela Y llegué con este tema Con la orquesta del maestro Dulfido Vargas Comience, señor ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh! La conocí en la taberna, la vi Me di una copa de vino Me dijo, vente a mi mesa Y yo le dije, vente conmigo Subimos a pie, no muertos los dos Hasta la nueva nos quisimos Me acompañó hasta mi bar, volví Como recuerdo de anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Será mi estrella Si tú me fueras Volveré ¡Ayuda! Me voy Me voy ¡Ayuda! ¡Llegué! Yo quiero venir a ustedes cantando, a ver si se acuerdan de ellos Acá en el mundo, vamos, dice Volveré No oigo, no oigo, no oigo, no oigo Porque te quiero, a Venezuela yo volveré Más fuerte dice No oigo, no oigo, no oigo, no oigo Será tu estrella, si tú me esperas volveré ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¿Cuántos años han pasado, Venezuela? ¿Qué dicen la gente de Macurí? ¡Ay, querido! Y yo voy a parar la banda Y todos lo hacen conmigo Ok, vamos a ver Ahora Volveré No oigo, no oigo Fuerte, fuerte Volveré Porque A Venezuela yo volveré Fuerte Volveré No oigo, no oigo Volveré Será Si tú me esperas Volveré Olvido 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 Para que no me olvide Y me recuerdes cuando estés de vos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvide Y nuestro amor llega a ser eterno Te llegarán mis cartas Que cada día dirán que quiero Para que no me olvide Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Ni siquiera un momento Y sigamos unidos tú y yo Para que no me olvide Ah, olvidar 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 Para que no me olvide Para que no me olvide Para que no me olvide Y nuestro amor llega a ser eterno Te he dado mi cariño Que es lo más cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Que es lo más caro y mejor que no me olvide Para que no me olvide Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Gracias a los recuerdos Para que no me olvide Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvide Que es lo más caro y mejor que no me olvide Y sigamos unidos los dos Y sigamos unidos los dos Aplausos Que lo que nosotros Que lo que nosotros hagamos Y lo que han hecho Las demás orquestas Que han tenido la oportunidad De estar esta noche Haya sido del agrado De todos ustedes Darles las gracias a Turística 92.7 De Puerto Ordaz Con Orlando Su director Que está por ahí Y también a Marina 103.7 Con Jorge David De Puerto La Cruz Que también está por ahí Saludos a todos los medios Gracias por difundir Nuestros temas Y este tema que viene ahora He recibido por Twitter A todas las personas Que me están escribiendo por Twitter Gracias Recibo donde quiera que estoy Todos sus mensajes Y me llenan de muchísima alegría Este tema está sonando muchísimo A todos lados y a los anchos De la República Bolivariana de Venezuela Y yo quiero tocárselo a todos ustedes El que se lo sepa Lo canta conmigo Margo Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Ay como se mueve Llegó la huella de la luz Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se mueve Ay como se mueve Comienza la noche Todo está acostando Mi bailarina se está preparando Ya viene ella Con su tumbao Con su tatu y su bolterera Toda la mía Toda la mía Toda la mía Todo quisiera Para como ella Ella es la estrella Que no hay la orina Ella es la reina de la noche Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira como baila Ay como se mueve Que no hay la orina de la noche Que no hay la orina de la noche Mira como baila Ella es la estrella Mi bailarina Ella es la reina de la noche Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Ay como se mueve Por poco se muere Por poco se muere Por poco se muere Por poco se muere Ay oh Ay oh No hay o 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 no hay ¡Dios mío! ¡Juanito, qué maravita, Moreno! ¡Esa tiene el esbo! ¡Juanito, qué maravita, Moreno! 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 En el año 1986, Dios me dio la oportunidad de grabar un CD que se pegó de la A a la Z Sobre todo aquí en Venezuela, yo anduve todo el territorio venezolano cantando este CD y los temas de ese CD Fue el CD donde estaba buscando tus besos, todos esos temas de ahí en adelante Vino enamorado de ella, fiesta para dos, vino veneno por tener tu amor Uno tras el otro, año tras año, año tras año siempre se metía a un tema Yo voy a hacer un pedacito de cada uno para que ustedes se recuerden de ese tiempo Nos fuimos, dice ahí ¡1986! ¡Dale! ¡Juanito! De tu ummg anda la mañana a mí ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estas aquí Eres mi muerte, mi paz, mi vino Quiero ser antes de que eres tu jardín Amanecerá, verdad, de tu cuero De pronto fue cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no eres lleno Y fui buscando tus besos, tus manos, tus besos Y ahora tus manos, otro lejos Y te sentí para un mundo, otro mundo Seré extraño, yo Y fui buscando tus besos, tus manos, tus besos Y ahora tus manos, otro lejos Y te sentí para un mundo, otro mundo Seré extraño, sin amor ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué malo soy, qué malo soy! ¡Ay, Dios mío! 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 Muchísimas gracias. 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 Como diría mi padre musical Wilfrido Vargas Que no pudo estar aquí hoy por razones agenas de su voluntad Y de eso yo doy el pecho y el timonio Pero en nombre de él pido disculpas Porque yo sé que va a venir muy pronto aquí a hacer un show muy grande a todos ustedes Ya él se comprometió con los organizadores de este evento Que Dios le bendiga Wilfrido donde quiera que esté Vamos a hacerle una bullita para que él sepa que lo amamos cuando reciba esta grabación Eso Papalequia, patapalequia, alequia Ay, patapalequia, patapalequia, alequia A, 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 a Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡Que viva Venezuela y la República Dominicana! ¡Suscríbete al canal! Ok, señoras y señores, ha llegado el mejor momento de la noche Ahora son ustedes los que deciden lo que quieren Si ustedes quieren, yo sigo tocando Y si quieren, como tengo más de 48 horas sin dormir Me voy para el hotel Aunque yo me vaya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video